Ese está muy intenso porque tienes que bajar a una barranca y subirla. Es muy trail. No, Huachichi, es cosa seria, la neta. Cualquiera puede decir que Huachichi va a ser el más pesado. Porque esa subida de la barranca... ¿Y esa al final la subida o no? Corres como 20 kilómetros en terracería. Como a los 20, 22, empiezas a bajar. No recuerdo cuántos kilómetros hacia abajo y a subir. Pero a su vez son varias horas de subida. Varias horas. ¿Y cómo fue el estar encontrando la ruta? O sea, ¿siempre va alguien contigo o cómo le hacen? Está muy bien marcada, ¿eh? ¿Sí? Sí, la ruta ahí está muy bien marcada, la neta. Muy bien. Porque a las fotos que subías, o sea, de repente hacías checkpoint así de que estamos muertos aquí. Y no se veía absolutamente nada alrededor. Entonces fue como, bueno, pues, ¿cómo saben? No, estaba muy bien marcada. Sí, sí. Y son un chorro de horas las que haces, pues. Ahí, la neta, Huachichi, no te puedes esperar. Porque son varias horas que vas a estar corriendo y muchos pedazos solo. Nosotros, pues, yo iba acompañado. Pues, iba el equipo, iba José Emilio, iba Miguel Ángel, íbamos nosotros tres. Y, pues, eso ayudó porque siempre fuimos juntos toda la carrera, pues. ¿Cuál fue el tiempo máximo que te tuviste? ¿El tiempo máximo? O, en realidad, solo se veía así en la historia y ya seguías. No, no sé, teníamos que hacer el refil de agua y comer algo. Ponle que a lo mejor cinco minutos y ya. Y rápido. Sí, sí, pero pues mucho detallito lo caminas. Pues, no es como que correr toda la carrera porque es... Es imposible. Pues, no imposible porque, pues, los... Lo hacen. Los taromaras lo hacen, ¿no? Sí, sí. Pero ellas ya nacen con el pie ajustado a todo eso. Sí, pero sí es una carrera, pues, bastante complicada. Vimos muchos que se quedaron ahí en el camino. O sea, que ya no pueden continuar. ¿Neta? Muchos. ¿Pero por qué? ¿Por desgaste o por ser...? Pues, que muchos sobreestiman, pues, la carrera y piensan que la van a hacer, pero, pues, no. O sea, muchos me tocó de que, ah, yo ni me preparé y aquí ando yo. Pues, ¿para qué andas aquí? Aquí es muy peligroso, la neta. ¿Y cómo se prepara uno para eso? O sea, ¿cómo ajustas tu entrenamiento a, no sé, a la montaña? A todos los factores que pueden encontrarse allá. Aquí, por lo menos, pues, voy a hablar de mí, ¿no? Este, bueno, nosotros hacíamos, entre semana, hacíamos, este, entrenamientos continuos, cambio de ritmo. Pero también entre semana hacíamos mucho entrenamiento de fuerza. Ok. Fuerza en el gimnasio y fuerza en cuanto a ampliometría de saltos, por ejemplo. Eso sí, esa parte sí es crucial, sobre todo si quieren correr ese tipo de carrera. Para, pues, o sea, mucho entrenamiento de fuerza y meterle mucho a los pliométricos. Y ya los fines de semana, por ejemplo, los sábados hacíamos un fondo en lo que es el cerro, el cerro de la memoria. Corriamos una hora y media, dos horas en puro trail. Y el domingo hacíamos otro fondo, pero en plano. O sea, ¿cuántas veces entrenabas a la semana? No, pues, casi toda la semana. ¿Pero una vez? ¿Una vez al día? Ah, no, dos veces al día. Dos veces al día porque era fuerza y la resistencia. Sí, o sea, sí es muy demandante en tiempo, la verdad. Pues, sí, hacíamos fondo el sábado y hacíamos fondo el domingo. Y ya el último fondo, recuerdo que fue, hicimos dos horas en plano, descansamos y dos horas en trail. O sea, ese es el entrenamiento adecuado para un... Pues, más o menos así. Bueno, para el de Huachochi en este caso. Sí. Pero para los ultras así debe ser en promedio, pues, para los trail. Es que los trail, como los trail, un maratón o un medio maratón, o sea, son, pues, se puede decir entre comidas más o menos planos y vas a un ritmo promedio. En los trails no, porque en los trails hay subidas y bajadas, entonces no puedes mantener el mismo ritmo. Y como hay subidas, si son subidas muy pesadas y vas muy rápido, pues, obviamente te vas a cansar o las piernas se te van a agotar. Entonces, tienes que entrenarte mucho, sobre todo la parte de la fuerza, para poder tener esa resistencia para hacer las subidas y las bajadas. ¿Y cuánto tiempo sería el adecuado para prepararte para un trail? Obviamente depende de dónde estén iniciando. O sea, si nunca has ocurrido en tu vida, pues, por lo menos un año, ¿no? Para este que nosotros vamos a el de Tapalpa, me ganó el tiempo y llevo, van a ser en promedio tres meses la preparación. Pero algo bien sería entre cuatro o seis meses. Mínimo. Sí. Alguien ya con experiencia. De cuatro o seis meses, sí. Sí, para prepararte bien como debes de ser, pues. ¿Y por qué te empezó a dar la vena corrística últimamente? No, de hecho, le bajé. ¿Le bajaste? Sí, o sea, el año... ¿Cuál fue tu primer carrera? El año pasado hice varias competencias. Este año nomás va a ser de Tapalpa y va a ser de Chicago. Nomás. Nomás. Sí, tranqui. Sí, pues hice el medio maratón de Sarigüeyas. No me preparé exclusivamente para el medio. Porque no entrené como debería haber entrenado. Cuando regresé de Berlín, regresé con una lesión. O sea, ¿te lesionaste ahí en el maratón o...? Sí, me lesioné en el maratón. ¿Y qué? O sea, no lo sentí nunca en la corrida. Ajá. Ya al día siguiente, ya empecé a rengar y... ¿Pero qué fue? Eh, pues no, pues lo más seguro que la sobrecarga que se tuvo. No, ¿pero qué te lesionaste? Ah, lo que es la rodilla. Ah, ok. Sí, me dolía en chorro. Sí, me dolía la rodilla derecha y ya pues duré como un promedio de dos meses en rehabilitación. Y ya pues... Y obviamente cuando ya me salí de ese problema no empecé a entrenar al 100%. Empecé a entrenar muy cuidadosamente. Gradualmente. Sí.